Un saludo en el amor de Cristo Jesús. Quiero compartir contigo el día de hoy un tema sobre el cual me han preguntado bastante, y es el tema de nuestro Santo Ángel de la Guarda. Muchas personas me preguntan, ¿cuál es su misión? ¿Cómo ellos nos ayudan? ¿Cómo ellos interceden por nosotros? ¿Cómo saber si mi Santo Ángel de la Guarda me quiere expresar algo, me dice algo? ¿Cómo saber cuándo es un Santo Ángel de la Guarda y no qué es un demonio? Así que para que entendamos bien cuál es la misión de nuestro Santo Ángel de la Guarda, cómo ellos nos ayudan, quiero compartirte un testimonio que pasó hace muchos años en mi vida con el Santo Ángel de la Guarda de un familiar. Hace ya muchos años me encontraba de visita en la casa de mi abuela, es una casa de tres pisos, toda familiar, y siendo un sábado a las ocho de la noche estaba con mi primo en el segundo piso y estábamos allí en la cocina preparando algo para comer. Cuando de un momento a otro a la cocina entró una presencia muy luminosa. En este momento yo me quedé como pasmado, quieto, por lo que estaba viendo delante de mí. Vi como a una persona con una túnica blanca, pero en las manos solamente veía mucha luz, vi que la cabeza era una cabeza como de persona, pero era tanto el resplandor que emanaba que no se podía ver claramente un rostro, sino que sí se podía percibir, era como una túnica blanca, pero ya todo lo que era, las manos y la cara era muy, muy luminoso. Ver esa luz, ver esa presencia, esa luminosidad en ese momento, pues generaba mucha paz. En ningún momento sentí como ese miedo, pero sí sentí mucha paz y claro, mucho asombro y como estático, porque era algo hermoso, maravilloso lo que estaba viendo en ese momento. Pero de un momento a otro sentí que hablaron en mi mente, escuché una voz aquí dentro de mí y esa voz me dijo, ore por mi Liliana porque se está muriendo. Cuando escucho esto, la presencia automáticamente se esfuma. Así que veo a mi primo y también estaba ahí como estático, como asombrado, y me dice mi primo, Jorge, acabas de ver lo que yo estaba viendo. Y empezamos a hablar en ese momento y coincidimos los dos en la presencia que vimos en ese momento, pero él no escuchó en su interior lo que yo había escuchado. Así que automáticamente me fui para el primer piso, le conté a mi abuela y mi prima llevaba varios días hospitalizada debido a que estaba enferma y los médicos aún pues no tenían claro qué era lo que ella tenía. Les dije que con quién estaba mi prima en la clínica, entonces como estaba estable, pues no tenía acompañante en ese momento. Así que les contamos lo sucedido y nos reunimos la mamá de mi prima, el papá que es mi tío y todos los que más pudimos de la familia en ese momento y empezamos a hacer el Santo Rosario. Empezamos a orar con mucha fuerza y empezamos a decirle, Señor, si está pasando algo con Liliana, con mi prima, Señor, muéstranos en ese momento. Señor, si esto que aconteció viene de ti, Señor, que se aumente y recibe, Señor, estas oraciones, este Santo Rosario, estas súplicas que todos en familia estamos haciendo por Liliana. Y mientras nosotros rezábamos, mi tío empezó a comunicarse a la clínica, pero no contestaban, no daban respuesta. Así que seguíamos rezando, 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 y en un momento volví a sentir y a ver esa presencia. Así que en ese momento volvió y me dijo, sigan orando, no paren de orar. Y en ese momento sentí un deseo en mi corazón con esa paz que me transmitía, porque sí transmitía una paz hermosa. Le dije, en el nombre de Cristo Jesús, ¿quién eres? Y me dice, soy el Santo Ángel de la Guardia de Liliana. Así que seguíamos orando, orando, y empecé a llorar, y empecé a clamar con más fuerza, y mi abuela, y toda la familia, rezábamos con mucha fuerza. Cuando terminábamos, ya terminando el Santo Rosario, y ese momento de oración, llamaron de la clínica, diciendo que, por favor, que si podía ir, un acompañante de la señora Liliana, en ese entonces la joven Liliana, porque había pasado por un cuadro agudo, y se estaba muriendo. Y que si no se hubiese hecho una intervención a tiempo, Liliana en ese momento estaría muerta. Y gloria a Dios por esas oraciones, por esa manifestación, del Santo Ángel de la Guardia, de mi prima, esas oraciones fueron suficientes, para que ella sanara del cuerpo, para que eso que la estaba en ese momento atormentando, no le causara la muerte. Así que con ese testimonio, te quiero expresar, como nuestro Santo Ángel de la Guardia, intercede por nosotros. Nuestros Santos Ángeles de la Guardia, tienen diferentes misiones, pero su principal misión, es, que cuando nosotros partamos de este mundo, nuestra alma, junto con Él, lleguemos al cielo. La misión de nuestro Santo Ángel de la Guardia, Él llegara al cielo con nosotros. De hecho, cuando un alma se condena al infierno, es el Santo Ángel de la Guardia, quien retorna, en solitario al cielo. Y ese Santo Ángel de la Guardia, por todos los estudios teológicos de muchos santos, ya nunca más, vuelve a tener, un alma, a quien cuidar. En una ocasión, estaba en mi trabajo, hace dos años más o menos, estaba en mi trabajo, y estaba ahí con el grupo de trabajo, en la mesa de trabajo, y siendo como las 10 de la mañana, a mi mente vuelve y llega otra sensación, muy parecida a la que viví con mi prima. Y a mi mente, llega en ese momento, el pensamiento por una joven, una joven que, iba al grupo de oración, pero que hacía por ahí unos 3 años, no había vuelto al grupo de oración, y no habíamos vuelto a tener contacto con esta joven. Pero en ese momento, volví a escuchar una voz, aquí adentro de mi mente, que decía, llama a esta joven, me decía el nombre, llama a esta joven, llama a esta joven. Y yo trataba como de seguir en la reunión, y volvía y escuchaba nuevamente, llámala, llámala, es urgente que la llames. Y con esa claridad, así que le dije a mis compañeros, que estamos en la mesa, me permiten por favor, yo hago una llamada, que es de carácter urgente. Incluso delante de ellos, hice la llamada. Jogí, y mire si todavía tenía el número de esta joven, y bueno, todavía gloria a Dios lo tenía en ese momento en mi celular, la llamo, y cuando me contesta, me contesta llorando, llorando muy fuerte, un llanto muy agudo, y me dice, Jorge, es un milagro, es un milagro que Dios me lo haya puesto a usted, porque en este momento, Jorge, estoy parada en un puente para lanzarme, para quitarme la vida, porque no quiero vivir. Jorge, ya me iba a soltar de las barandas del puente, cuando sonó mi teléfono, y aunque no quería contestar, algo me decía, conteste, conteste, es como si alguien me hablara y me dijera, conteste, así que contesté y vi tu nombre, Jorge, ayúdeme, estoy muy mal, estoy pasando por una depresión muy profunda, y en medio de esa llamada, sin importar los que estaban en la mesa de trabajo en ese momento, empecé a hacer oración por ella, empecé a clamarle al Señor, y fue algo muy lindo, porque pude sentir por discernimiento, gracias al Espíritu Santo, que quien llegó a pedirme en ese momento que la llamara, y que quien le decía a ella que contestara el teléfono, era el santo ángel de la guarda de esta joven, así que todos tenemos un santo ángel de la guarda, y que el cielo nos lo regala, que nuestro Señor Jesucristo nos lo regala, para que sea un defensor de nuestra vida, tanto espiritual, e incluso de nuestra vida física, yo te quiero compartir algo, mira, cuando uno empieza a hacer de oración, que a rezar el rosario, que ir a la Eucaristía, cuando uno empieza a tener una vida activa en oración, y creo que a muchos de ustedes les ha pasado, que están por ejemplo sentados en la misa, ahí con sus ojitos cerrados, esperando que la Eucaristía comience, y de un momento a otro, se les viene a la mente el nombre de una persona, una persona que es muy cercana, o una persona que hace mucho tiempo no es, y algo te llega como una sensación, de que debes orar por ella, que debes pedir en la Eucaristía por esa persona, y a los días te encuentras con esa persona, y se da cuenta que estaba pasando por una situación difícil, y que de un momento a otro, recibió un milagro, recibió sanación, recibió liberación, fue protegida de un ataque espiritual, salió bien librada de un accidente, y así pasa también cuando estamos haciendo el rosario, o cuando nos levantamos, a veces nos levantamos como con el pensamiento de una persona, aquí en nuestra mente, en nuestra cabeza, y resulta que es que los santos ángeles de la guarda, tienen esa misión de protegernos, espiritual y físicamente, de hecho, nuestro santo ángel de la guarda, constantemente, tiene batallas espirituales, contra demonios, que nos quieren lastimar y hacer daños, porque sabemos que el diablo es un copietas, y así como tenemos un santo ángel de la guarda, el diablo también va a colocar sobre nuestras vidas, un demonio, que nos induzca al pecado, a una vida desordenada, y que nuestra alma se condene, y que sea ese mismo demonio, quien nos arrastre al infierno, por eso nuestros santos ángeles de la guarda, una de las maneras más comunes, de interactuar con ellos, o de ellos hacerse sentir en nuestras vidas, es por medio, de esas vocecitas, digámoslo así, perdónenme esta expresión, o esas conversaciones internas que tenemos, mire, nosotros, constantemente, a veces, sin saberlo, estamos, dialogando con ellos, sabemos que los ángeles, se dividen en dos grupos, que son, los santos ángeles de Dios, y los ángeles, que son, aquellos que están al servicio de Satanás, y que son los ángeles caídos, cuando hubo esa batalla en el cielo, esa batalla no fue ni con espadas, ni con golpes, fue una batalla plenamente intelectual, así que por eso, nuestros santos ángeles de la guarda, una de las maneras más comunes, de comunicarse con nosotros, es de manera intelectual, por el pensamiento, yo te pongo este ejemplo, mira, voy a poner, este ejemplo, un hombre, conoce, casado, conoce, a una mujer, una mujer muy atractiva, que llega a su trabajo nueva, y esta empieza a seducirlo, empieza a vestirse atrevida, como para que vea su cuerpo, este hombre como que se siente atraído físicamente, en su casa tiene una muy buena esposa, y este hombre empieza a sentir como una atracción, por esta persona, y digamos que es una mujer coqueta, pícara, una mujer que no le importa si le es casado, y a toda costa quiere seducirlo, y digamos que, de un momento a otro, este hombre, ella incluso le pasa como su whatsapp, como, o su teléfono para que se comunique con ella, y empieza, en la mente de este hombre, a imaginarse, como hablar con sí, como cuando uno habla con uno mismo, uy, cómo está él, cómo está de bonita, cómo está de atractiva, una expresión que usamos mucho los hombres, cómo está de buena, eh, quiero llamarla, y como que algo me, y empieza, ese espíritu de la infidelidad, ese espíritu de la tentación, a quererte, a querértela mostrar en tu mente, como si te estuviera diciendo, llámala, con ella puedes pasar un momento agradable sexualmente, pero de un momento a otro, a tu mente llegan pensamientos, y empiezas, como si estuvieses dialogando consigo mismo, pero empiezas a sentir como que, algo en tu mente, y que llega a tu corazón, y que empiezas como a sentir como si algo te dijera, eh, piensa en tu esposa, tienes muy buena mujer, eso es pecado, es una mujer, que solamente genera en ti lujuria, no caigas, no la llames, borra el número, y de un momento a otro, sientes el deseo, la eliminas, de tus contactos, borras su número, vas y besas a tu esposa, la abrazas, y en el trabajo, la evitas, en el trabajo le pones las normas claras, y le dices, contigo no quiero tener nada, soy casado, amo a mi esposa, ahí en ese momento, tu santo ángel de la guarda, te ayuda, en ese momento, el santo ángel de la guarda, de ese hombre, venció, ese espíritu, que quería, llevarte a la infidelidad, y ese espíritu, que quería, ese demonio, que quería hacerte caer, tiene que renunciar, porque esa batalla, en ese momento, tu santo ángel de la guarda, te ayudó, a encontrar fuerzas, a encontrar, ese deseo, de no ofender a Dios, pero tampoco, de serle infiel a tu esposa, así que nuestros santos ángeles, de la guarda, nos ayudan, y nos protegen, en las tentaciones, cuando un espíritu, es enviado a nosotros, para hacernos daño, de brujería, hechicería, por medio de maldiciones, e incluso, cuando llegan espíritus, que se activan, con la envidia de otras personas, es nuestro santo ángel, de la guarda, el que libra, esas batallas, con ellos, nuestro santo ángel, de la guarda, también, nos ayudan, a prevenirnos, en accidentes, hay veces, que nosotros, por ejemplo, para ir, a nuestro trabajo, o al estudio, utilizamos, la misma ruta, pero de un momento, a otro, llega un sentimiento, que nos dice, no te vayas hoy por ahí, no te vayas hoy por ahí, y cambiamos la ruta, y nos damos cuenta, que el carro, que siempre nos transportaba, tuvo un accidente, así que, son muchas las maneras, en que nuestro santo ángel, de la guarda, intercede por nosotros, de hecho, hay muchos místicos, que, y santos, de la iglesia, que han tenido visiones, muchos laicos, sacerdotes, con todo el tema, del purgatorio, y hay algo muy lindo, y es que, como en el purgatorio, estamos purificándonos, para llegar al cielo, constantemente, nuestro santo ángel, de la guarda, nos visita, en el purgatorio, cuando un alma, se está purgando, el santo ángel, de la guarda, llega para alentarla, llega, para que padezca, con amor, ese sacrificio, nuestro santo ángel, de la guarda, nos ayuda, a pasar ese tiempo, en el purgatorio, hasta que ya retornamos, con él, al cielo, también, cuando nosotros, le pedimos a Dios algo, y le decimos, Señor, te pido que me sanes, de esta enfermedad, Jesús, te pido Señor, que sane, Señor Jesucristo, esta enfermedad, que azota mi cuerpo, y cuando nosotros, hacemos esa oración, es como si, nuestro santo ángel, de la guarda, la cogiera, en una bandejita, la tomara, con sus manos, y se la, y, y, hubiera volando, al cielo, y se la presta, y se la presenta, a Jesús, y cuando Jesús, me da como, algo en el cuerpo, y cuando, Jesús, una emoción, como, como, me pongo como rosudo, tocando este tema, perdónenme, y cuando, nuestro Señor, nos regala la sanación, nos da ese milagro, que estamos pidiendo, ese milagro, lo coge nuestro santo ángel, de la guarda, y nos lo entrega, sea liberación, espiritual, sea una sanación, física, pero, pero, normalmente, nuestro santo ángel, de la guarda, siempre está en actividad, y es tan lindo, el amor de Dios, que, aunque una persona, no sea creyente, Dios, le da, su santo ángel, de la guarda, nuestro santo ángel, de la guarda, nos motiva, a ser buenos, nuestro santo ángel, de la guarda, constantemente, nos motiva, a orar, a rezar, nuestro santo ángel, de la guarda, cuando estamos, en la eucaristía, ellos se ponen, de rodillas, en ese momento, cuando nosotros, estamos orando, así que, son muchas las maneras, en que nuestro santo ángel, de la guarda, nos ayuda, pero, te lo quise compartir, con nuestros dos pequeños testimonios, y si buscas, testimonios, con el santo padre Pío, vas a encontrar muchísimos, si buscas a santo Tomás, de Aquino, vas a encontrar, que él habla, y nos da unas luces, muy especiales, de cómo nos, nos ayudan, y cómo intervienen, en nuestra vida, nuestros santos ángeles, de la guarda, si, es, buscas al padre Fortea, vas a encontrar, que también tiene escritos, acerca, de cómo nuestros santos ángeles, de la guarda, constantemente, están ahí, luchando, acompañándonos, por nuestra salvación, porque estemos bien, cuando, incluso, nuestro santo ángel, de la guarda, es el que, a veces, nos motiva, a estar alegres, nos motiva, a tener, ánimo, nos alientan, incluso, en la fe, y ellos están ahí, para ayudarnos, y en la palabra de Dios, vamos a encontrar, muchos, muchos textos bíblicos, de cómo se manifiestan, en nuestra vida, nuestros santos ángeles, de la guarda, en el salmo 91, en el Nuevo Testamento, así que, realmente, es un regalo del cielo, que nos da el Señor, así que, Dios permita, que con este video, puedas sentir, en tu corazón, que, a veces, no estamos solos, sabemos, que contamos, con la presencia, de Jesús, de la Santísima Virgen María, de los santos, pero que el Señor, nos da una compañía, que está con nosotros, 24 horas del día, los 365 días del año, ahí acompañándonos, que cuando nosotros, estamos tristes, ellos están de rodillas, ante un Santísimo, orando por nosotros, eso es algo, que me parece, tan hermoso, por ejemplo, yo tengo, una costumbre, muy bonita, cuando, incluso en mi canal, pueden buscar, que por ahí, tengo un short, cortico, de una oración, para acostarnos, al Santo Ángel de la Guarda, y yo le digo, Santo Ángel de la Guarda, mientras yo, esté durmiendo, en esta noche, mientras mi cuerpo, está descansando, te pido, que mientras, yo duermo y descanso, tú estés de rodillas, ante los pies de Jesús, orando, e intercediendo, por mi descanso, y que juntos, podamos, alabar, y glorificar a Dios, y, y es una oración, una ejaculatoria, que, que, que me han generado, mucha paz, y mucha fortaleza, porque yo en las noches, espiritualmente, era muy atacado, muy atacado, y desde que empecé a orarle, y pedirle a mi Santo Ángel de la Guarda, a su intercesión, eso, para mí, ha sido de bendición, así que, dale gracias a Jesús, por tu Santo Ángel de la Guarda, y, puedes pedirle, a tu Santo Ángel de la Guarda, que te ayude, que te acompañe, que te ayude, a dar fuerzas, cuando sientas, esos pensamientos, será que entro a este casino, y juego la platica, que tengo aquí, en ese casino, y, y cuando sientas, en ese momento, que algo te dice en tu corazón, no lo hagas, porque es la plata, para llevar el alimento, a tu casa, no lo hagas, porque allí vas a perderlo todo, hazle caso, porque es en ese momento, es tu Santo Ángel de la Guarda, cuando vayas a hacer, el Santo Rosario en tu casa, y a veces decimos, no, es que yo rezo solo, nadie reza conmigo, haz este solito rezando, dile Santo Ángel de mi Guarda, acompáñame, a hacer este Santo Rosario, a la Santísima Virgen María, por mis hijos, por, por mi familia, y cuando, es algo tan lindo, cuando tú estás pidiendo, por otra persona, en ese momento, un ejemplo, Señor, yo te pido por mi hijo, que están las rebeldías, están las drogas, yo te lo entrego, Señor Jesús, el Santo Ángel de la Guarda, de tu hijo, siente, que estás rezando, por él, en ese momento, y ese Santo Ángel, de la Guarda, de tu hijo, se pone de rodillas, se postran, ante Jesús, acompañando, esa oración, ese Rosario, que vas a hacer por él, así que, te pido, que, que no desprecies, a tu Santo Ángel de la Guarda, ojalá lo puedas tener presente, todos los días, y él está ahí, para ayudarte, él está, ellos están, para nuestra salvación, y una última pildorita, ya para finalizar, porque creo que con esto, queda claro, cómo ellos, interactúan, en nuestra vida, mire, sabemos, que hay ángeles caídos, y hay ángeles de Dios, pero a ellos, les gusta mucho, cuando uno les dice, Santo Ángel de mi Guarda, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Santos Ángeles Custodios, ¿por qué? porque ellos son puros, ellos no tienen pecado, y están al servicio de Dios, para nosotros, y lo hacen con mucho amor, de hecho, una de las causas, por las cuales, Satanás se reveló en el cielo, fue cuando Dios les dice, que tenían que estar, a nuestro servicio, que tenían que protegernos, que tenían una misión, y era que nuestras almas, fueran buenas, que nuestras almas, retornaran al cielo con ellas, así que, cuando te vayas a dirigir, a tu ángel de la Guarda, utiliza esta expresión, Santo Ángel de mi Guarda, y ojalá todos los días, puedas proclamar, esa pequeña oración, que nuestros padres, nuestros abuelos, nos han enseñado, y es la oración, a nuestro Santo Ángel de la Guarda, Santo Ángel de mi Guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, hasta que me pongas, en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José,